Me llamo Ángel Malagón y soy el instructor de la Escuela de Autogiros Giroclub de la Cierva. Joder, qué tío. El autogiro lo inventó un español, Don Juan de la Cierva, en los años 17, 18 más o menos. Y es un avión de ala giratoria. Aunque se parezca a un helicóptero, no tiene nada que ver. En aquella época los aviones había muchos accidentes porque entraban en pérdida. Entonces Juan de la Cierva quiso inventar un avión que aunque se quedara sin velocidad por un descuido o por un mal despegue, no entrara en pérdida y no se cayera. Inventó el autogiro. Las alas rotatorias estaban inventadas, lo que pasa es que ninguna volaba. Y él lo que hizo fue inventar el rotor articulado, que es un sistema para que esas alas pudieran volar. Básicamente es eso, que el rotor articula sobre el propio eje el motor de empuje y un rotor que autogira, gira solo, que produce sustentación. El autogiro desde sus inicios tuvo mucho éxito. Se usó para muchas cosas. Los submarinos en la Segunda Guerra Mundial llevaban un autogiro sin motor y sin nada, que con el movimiento del submarino, una cuerda, rotaban las palas, empezaban a volar, a volar, a volar, a volar y lo tenían como observación. Por ejemplo, en Nueva York, el edificio de correos usaba los autogiros para el edificio que estaba en Nueva York, que era muy alto. Los autogiros aterrizaban en la terraza y transportaban el correo al aeropuerto. Las alas giratorias lo que hacen es que producen unas revoluciones y cuando tiene la velocidad sustenta igual que un avión. La diferencia con el helicóptero es que el helicóptero, la potencia del motor, que en el autogiro solo está para empujar para adelante, igual que en un avión, le transmitieron toda la potencia al rotor, con lo cual consiguieron que pudiera despegar y aterrizar verticalmente. ¿Cómo se pilota el autogiro o cómo funciona el autogiro? Para que lo de arriba tenga sustentación, tiene que dar vueltas, pero por mucho que corramos por la pista, eso no va a dar vueltas. ¿Cómo lo hacemos? Transmitimos la potencia del motor a través de estas barras, transmitimos movimiento al rotor y le damos unas cuantas vueltas. Entre más vueltas le demos, más acortaremos la carrera de despegue. Cuando tengamos todas las vueltas que queremos para despegue, soltamos y ya el propio viento del movimiento de despegue, del correr por la pista, le va entrando viento al rotor y el rotor se va acelerando, como un molino de viento. Está considerado como el aeronave más segura que existe y más divertida de volar. De hecho, de todas las ventas del mundo de la aviación, el autogiro es el que más avance tiene, el que más se vende. Ahora mismo en España tenemos una de las mejores fábricas mundiales, que se llama El Aviación, y es una de las fabricantes a nivel mundial más importantes. En nuestra escuela, el Giro Club de la Cierva, formamos pilotos de autogiro. Son cursos muy económicos, todo está al alcance de todo el mundo y todo el mundo puede ser piloto de autogiro. Hacemos vuelos de iniciación. ¿Qué quiere decir? Son vuelos de aventura. Digamos, sería una iniciación al pilotaje suficiente para saber exactamente lo que es un autogiro. Bueno, y ahora viene lo bueno, lo que todo el mundo esperaba. Vamos a volar. ¡Libre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!